y y qué pasa hombre no estoy firmando hermano yo puedo seguir firmando mira eso mira mira delincuente mira mira delincuente mira delincuente mira mira eso increíble increíble qué dictadura increíble mira mira Varela qué bonito qué bonito qué democracia esa increíble increíble oh mira 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 clase clase mira esto mira esto cómo se lleva mira cómo se lo llevan mira representante esposa o lo sacan esposa de la casa mira 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 eso qué bonito eso qué si es bonito como si fuera un delincuente de la casa qué t qué 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 Gracias por ver el video.